El suicidio causa mucho más muerte que la guerra o los accidentes de tráfico, aunque nadie lo dice, nadie lo sabe. Hay personas que no quieren hablar de ciertas cosas. El suicidio, por ejemplo, prefieren fingir que no existe. Piensan que así podrán evitarlo, burlarlo, apartarlo de sus vidas. Se equivocan. La ignorancia de las cosas nos libra de ellas, solo nos lleva a cometer errores. El suicidio es, entre otras cosas, un gran error.